El abuelo te viste la santa ni la nula debajo de la rima ¿Cómo ande? ¿Cómo ande? ¿Cómo ande? ¿Cómo ande? ¡Ey, llor! ¡Lora! ¡Anda! ¡Vane! ¡Ach! ¡Anda! ¡Va! 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 ¡Santo el romero! ¡Dice! ¡Santo el romero! ¡Dice! ¡Santo el romero! ¡Dice! ¡Santo el romero! ¡Hijo de tu pinche madre! ¡Quien sabe que dice aquí! ¡Oh! ¡Y el santo el romero! ¡Parece un pinche camote largo que está aquí! ¡Amén! Y no sé qué es lo que dice. ¡Aquí dice todo lo escrito! ¡Amén! ¡Ya me voy! ¡Tiene que estar de ahí! ¡Control! ¡Dá! ¡Jajaja! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale!